¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com, donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado completamente gratis. Hoy en Solvetic veremos cómo poner música en Reel de Instagram. Lo primero que haremos será entrar en nuestra aplicación de Instagram. Una vez dentro, pulsamos en el icono inferior de Agregar o bien desplazamos la pantalla hacia la derecha. A continuación, nos situaremos en el modo de Reel. Ahora, vamos a agregar el contenido de nuestro Reel ya sea desde nuestra galería o bien directamente con la cámara. En este caso agregaremos un vídeo. Para agregar la música, vamos a pulsar sobre el icono superior que te indicamos. Aquí veremos un listado de música que puedes agregar. Si pulsas sobre una canción, podrás hacer una escucha previa y elegir la parte a agregar. Si la canción que quieres no aparece, puedes usar el buscador superior para encontrar la canción que te guste. De igual forma, podrás elegir la parte que quieres agregar y añadirla con listo. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Ya podremos publicar nuestro Reel con música en nuestro perfil y ver el resultado final. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!